¿Qué tal? Buenas noches. Mario, Carolina. Bueno, efectivamente, está nuevamente detenido por intento de roba, en realidad por intento de ingresar a un domicilio con fines de robo. Y por eso se empieza a abrir las preguntas de por qué estaba libre. Realmente le correspondía, en realidad, la libertad a Luzcas Vázquez, de acuerdo a la pena que le habían otorgado. Lo cierto es que le bajaron un año a la pena que tenía que cumplir y estaba cumpliendo con también las salidas quincenales para trabajar. Y aquí tengo a mi lado a Baguichekopar, que ha tenido un día bastante largo, ¿no? Sí, repitiendo. Ha sido un trajín importante. Pero gracias por recibirnos, gracias por hablar con nosotros. Primero, conocer tu situación actual, cómo tomaste vos esta noticia, te enteraste a través de qué medio. No, yo me enteré ayer porque me llamó el intendente de Vicente López, me mandó un guap, diciéndome que la policía de Vicente López había apresado a Luzcas Vázquez. Y como me habían robado el reloj hacía dos meses, yo pensé que habían agarrado a los del reloj. Me puse contento, ¿no? Porque se te juntan los choreos. Pero no, era este pibe. Y la verdad que me asombró, porque yo casi afuera, robando de nuevo, la misma historia, la misma cara, volver a verla. Y raro. El tema acá es que por ahí la jueza Chomnies tenía la potestad, con una parte de la pena cumplida, de darle salida transitoria. La otra parte es que la jueza Chomnies, lo que no sabe la gente, o sí, es que desde el primer día que cayó preso Lucas Vázquez, ella trataba de largarlo. Todo el tiempo iba la madre a buscarlo con un bolso. Y nosotros con mi abogado y con el fiscal Zárate le decíamos, no está para... ...me decía, no, pero está así, vulgarmente, es saca preso esta mujer. Bueno, o sea, ahí está, los libera. Es garantista. Y nunca creíamos que era tan garantista. Aprovechó el momento del escrache que hacían en la puerta de la radio, para ahí firmar la autorización para que empiece a salir. Pero el año pasado le había firmado una salida y no la cumplió Lucas Vázquez. No está condicional, perdón. No se sabe por qué estaba afuera. El juez nunca respondió. Pero bueno, el hecho es que veníamos siguiéndolo, sabíamos que en el pasaje de la muerte se esconde toda la falopa, todas las gavillas. Ritondo, de hecho, llevó a gendarmería, hizo un par de procedimientos, me los pasó, encontró con armas, motos robadas. Pero después todo quedó ahí. Pero bueno, este Lucas Vázquez tiene un séquito de tipos que laburan con él y cada vez que sale vuelve a armar una gavilla y vuelve a robar, así que... Bueno, Babi, ya vas a dialogar con Mario, con Carolina, que está en el estudio. Antes quería hacerte una última pregunta por mi parte. Y es, bueno, ¿cómo vivís vos sabiendo que esta persona está libre y que estaba intentando cometer otro delito en el momento en que fue capturado nuevamente? A mí no me preocupa. Le tiene que preocupar a la gente. A todos. Porque un tipo así es como un perro rabioso, ¿no? Me muerde a mí si me reconoce, pero también muerde enfrente, muerde allá, muerde allá. Este tipo es peligroso en cualquier lado. Pero más peligroso es una jueza que los libera sin hacer un informe ambiental, sin haberle vuelto a este tipo a la sociedad, sin haberlo hecho estudiar de verdad, sin haberlo conseguido un trabajo firme. Eso es peligroso, ¿no? El que dice, bueno, cumplió 10 años afuera. No, no es así. 10 años, ¿cómo? ¿Cumplió? ¿Está apto para volver? ¿Se reinsertó en la sociedad? ¿O son un chorro guardado 10 años, lo sacamos y lo mandamos a robar de nuevo? ¿Cómo pasó acá? Bueno, esa es la responsabilidad del juez. No haberle dado las herramientas a estos 5 años para que el pibe tome un camino y que todos digamos, y yo creo que ya está. Porque, mirá, hoy se lo decía Bazán. Yo no tenía ningún problema si el pibe hubiese vuelto después de la condena o antes, con una profesión, con un trabajo, con dignidad, y me hubiera dicho, me perdonás, sí, te perdono, te juro por mis nietos. Y vuelve a ser un hombre de bien y dice, gracias a que me perdonaste, yo tengo un trabajo. Pero ven lo que hacemos. El tipo vuelve a robar, es odiado, escrachado en todos los canales. Ella no ganó nada. Lo único que ganó es darle un chico a la calle para que mañana lo mate la policía. Todo una porquería. Mario, Carolina, los escucha, Bavi. Sí, una pregunta muy cortita. Buenas noches, Bavi. ¿Dónde queda este pasaje de la muerte para poder ubicarnos? ¿Dónde queda el pasaje de la muerte del que hacías referencia recién? Sí, queda en Villa Martelli, cerca del hospital Thompson, es en la villa de San Martín. Cuando hablás con el intendente de San Martín, que parece que vive en Suiza, te dice, no, pero eso es Olivos. Y no, hablé con Macri, me dijo, no, eso es San Martín, se lo pasan uno con el otro. Pero el pasaje de la muerte existe, están todos los delincuentes metidos, y es dentro de la villa que está costeando. ¿Qué ruta es esa? ¿Eh? ¿Constituyentes? ¿Constituyentes, no? Sí. Está ahí adentro, es un pasaje donde aparece toda la droga, la moto robada, los autos robados, las gavillas de delincuentes. De hecho, estos pibes que entran a casa, cuando le reventaron un garito que tenían esa oportunidad, tenían televisores, relojes, plata, todo guardado. O sea, que es un lugar heavy, que parece que nadie se dio cuenta todavía. Y la otra que te quería hacer... Además, en Villa... Perdón, en el pasaje de la muerte salen, cruzan constituyentes, roban en capital y vuelven y nadie los para. Y la otra que te quería, la otra cosa, te estaba escuchando, hablás de una jueza empecinada en soltar a este delincuente. ¿Qué te ha dicho a vos si es que alguna vez has estado con ella personalmente o a tus abogados? ¿Cuáles son los argumentos, más allá de lo legal, de lo estrictamente legal, que a vos te hace pensar que está empecinada en dejarlo en libertad? Bueno, a los seis meses, o a los cuatro meses, no me acuerdo, que yo todavía andaba con las muletas, me llamó para tomar un cafecito y explicarme por qué lo iba a alargar. Entonces, un día, había una audiencia y ya estaba la mamá con el bolso para llevárselo a Lucas Vázquez. Y lo paró el fiscal Zárate y mi abogado. De ahí en adelante, cada seis meses, había que estar pidiéndole que no lo libere. De hecho, salió Jorge Lanata, Longo Bardi, Feynman, todos los compañeros, a decir, no es posible que lo quiera liberar. Eso me llevó a pensar que cada seis meses era un parto tener que ir a hablarle a la jueza en una audiencia y pedir que no lo liberen. Pavi, Carolina Moroso te saluda. Bueno, recién nos contabas que te dedicaste a investigar un poco el contexto, el ambiente del que venían los delincuentes que en su momento entraron a tu casa. Y te quería preguntar si sabés puntualmente, porque si no me fallan los cálculos, Lucas Vázquez era menor de edad cuando se produjo el asalto en tu casa o realmente era muy, muy joven. Y me pregunto por el contexto puntual de él, ¿de dónde venía este por entonces chico, hoy joven, adulto, que parecía estar dispuesto a todo? Él venía del pasaje de la muerte, viene del pasaje de la muerte, de la Villa de San Martín, ahí es donde estaban robando Villa Martelli. Fue el más violento del robo a casa, fue el que me intentó abusar de mi hija, el que le pegó los dos tiros a mi hijo y el que me disparó a la garganta y no salió la bala. Era un loquito, que siempre se comentó que los otros dos, incluso el que murió, trataban de mantener más la cordura. Y el que disparó la violencia fue Lucas Vázquez, porque se enloqueció, quería mis camperas de cuero, empezó a correr para dentro de la habitación, empezó a apuntarle a todo el mundo, tiró la corredera y sacó de quicio lo que podía haber sido una negociación con los delincuentes. Un tipo muy peligroso, un tipo muy... Y además, yo me acuerdo que me contaba el fiscal que cuando iba delante de la jueza, lloraba, pedía disculpas, decía que no tenía nada que ver, que él no era un delincuente, y fíjate lo que hizo cuando salió. Eso es un vivo, un vivo importante. Más allá de hablar públicamente, incluso hubo una editorial que está en algunos diarios a partir de esta noticia de las últimas horas, ¿qué pensás hacer de ahora en más, por tu parte y acompañado por tus abogados, frente a esta noticia de las últimas horas? No, lo que haya que hacer le corresponde al menester del Ministerio de Justicia de la Provincia. Yo no voy a mover un dedo, ya demasiado trabajé todo el día con ustedes que me acompañaron y les quiero agradecer infinitamente, difundiendo la cara y a la jueza. Y avisarle a la gente que si un día Lucas Vázquez mata a su hijo, a su nieto, entra a su casa, viola a su hija o a su hijo, hable con la jueza Chocnales que es la que lo representa. Yo no voy a hacer nada, simplemente hay que dar los nombres y las caras de los jueces garantistas que sobre sus espaldas van cargando el alma de cantidad de vidas que se han comido a los últimos 15 años los delincuentes. Pavi, ¿vos creés en la posibilidad de esta persona de refundarse? Vos recién hace un rato decías, yo si hubiera cumplido su condena y si me viniera a buscar y me dijera te pido disculpas, estoy trabajando, yo lo perdonaría, recién narraste algo, vos lo tenés obviamente elaborado con el paso del tiempo, ¿no? Pero un intento de abuso a tu hija, una situación realmente muy, muy dramática, muy, muy violenta y decías recién que hubieras estado dispuesto a disculparlo si ese hubiera sido el caso. ¿Vos creés que tiene dado el sistema penitenciario tal cual está hoy la posibilidad de refundarse? Mirá, hasta el sábado, si me hubieras preguntado, yo te decía, si sale hecho un hombre, yo le doy un abrazo. Es más, lo dije cuando salí del hospital, si el pibe se reincorpora y quiere trabajo, yo le doy. Acuérdense, yo le daría trabajo al pibe si vuelve a la sociedad, porque es mucho más útil que me pida disculpas y vuelva a la sociedad que esté con una nueva enfrente apuntándote. Hoy no, hoy sé que no vuelve más este chico. Este chico aparece en las noticias de los muertos dentro de un año, un año y medio, cuando salga. Cuando esté en la calle lo matan, lo mata un vecino. Es más, hoy este chico es un blanco móvil, porque hoy todo el mundo sabe que Lucas Vázquez es el ladrón y es peligroso. Entonces, yo creo que todo el mundo se va a cuidar de Lucas Vázquez y eso va a hacer que sea un blanco móvil. Esta jueza no le ayudó a nadie, ni a Lucas Vázquez, ni a mí, ni a mi familia, ni a usted, ni a usted, ni a ninguno de los que son víctimas de los delincuentes. ¿Qué repercusiones fuiste recibiendo en las últimas horas? A partir de la noticia, por un lado, y a partir de lo que estás contando vos mismo de tu editorial y de los detalles que vas contando, de lo que pensabas hasta ayer y de lo que pensás a partir de hoy, a partir de esta nueva detención. ¿Qué fuiste recibiendo en estas últimas horas? No, yo tengo un problema en la cabeza, varios, pero uno hace dos meses desde que me robaron el reloj y me pusieron una nueve en la cabeza. Y ahí, después que te pegaron la cantidad de tiros que me pegaron a mí y todo eso, me quedé muy estresado, muy estresado. Y con esto de Lucas Vázquez reviví un momento que pensé que no iba a hablar más, porque pensé que eso ya estaba, y será justicia, ya estaba terminado. Era una etapa de mi vida que cerré el libro. Tener que andar lidiando con los ladrones, corriéndolos por la calle, no es menester mío. Y la verdad, yo nunca pensé que la impunidad iba a hacer que yo, se me abran las heridas de nuevo, se me abran los balazos, me vuelva a doler la pierna. Hoy me llamó mi hijo Fede, papá está libre. Y me acordé cuando le agonizaba y no quería. Hoy me llamó Chiche Gelblum para hacerme una nota y me corté y casi me pongo a llorar porque me emocioné, porque Chiche estaba agarrándome las manos anoche. No, la verdad que uno cuando es víctima, por más que se haga el fuerte y todo eso, llora todos los días por dentro porque es como el que vuelve de la guerra. Claro, va bien. Porque es igual que el tipo que tú, sí. Sí, sobre eso te iba a preguntar, dejando de lado por un ratito, al menos en esta nota, el personaje público que todos conocemos, el periodista de radio, de televisión, el conductor, desde lo personal, ¿vivís con miedo? No, no, la verdad que no es porque sea valiente, sino porque pasás un límite y cuando vos combatís y te tiroteás con gente, pasás el límite del miedo. Y no te transformás en valiente, tal vez te transformás en irresponsable. El otro día cuando me robaron el reloj, me lo saqué con mucha tranquilidad, se lo di y un amigo me decía, si hubiese tenido un arma, no, no voy a matar por un reloj, yo mato por mi familia, por mi hija, por mis hijos, mi mujer, yo no mato porque me lleven un reloj. No vivo con miedo, la verdad que nunca pensé en la venganza, mucha gente me decía, y si el tipo te ve por la calle, yo también lo veo al tipo. No, la verdad que no tengo miedo a la vida, no ando mirando para atrás, de hecho, tenía un guardaespaldas, un custodio, que me habían puesto cuando recién me pegaban los tiros, que me llevaban, me traían, me cuidaba, y un día dije, Carlitos, anda a tu casa, no me gusta andar con un tipo armado, y mucho menos que veía sombra por todos lados y apuntaba, le digo, no me busques enemigos que no hay. Y agarré el auto, le bajé la capota y me fui a dar una vuelta por Tigre, sin capota de noche, y me di cuenta que no había nadie esperándome para matarme, y desde ese día viajo con el vidrio bajo. ¿Y por tu hijo? Por mi hijo menos todavía, porque él no tiene miedo, nunca tuvo miedo. Así que le tengo más miedo a la moto de mi hijo que a un ladrón. Así que, no, no tengo miedo, chicos, no, creo que los argentinos tenemos que empezar a despojarnos un poco del miedo que nos venden, porque nos hacen vivir con miedo, y yo creo que es un gran mecanismo este del miedo para las cámaras, los perros, las granadas, hay que tenerle más miedo a la urna o a lo que pueda venir que al ladrón. Si nosotros seguimos con garantistas, si seguimos con todos estos delincuentes que hasta ahora decían, ustedes roben por allá, que es el empoderamiento, que yo robo por allá, y no va a haber juez que lo pare. Ahora, si tenemos noción de que hay que hacer una república y poner leyes duras, y poner justicia, y empezar por los grandes ladrones para terminar con Lucas Váquez, a lo mejor un día todos andamos bien, pero el miedo no nos ayuda a nada. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Babi. Chicos, les agradezco infinitamente que se molesten por mí. Un abrazo, compañeros. Un abrazo muy grande, muy grande para vos.